Yo comienzo a oír a Los Guacos del año 69, cuando, 69, 70, cuando oigo por primera vez a Tino Rodríguez, Gustavo Aguado, o sea, era un grupo que se diferenciaba de los demás grupos tradicionales, de lo que es la gaita tradicional. Ellos utilizaban muchas voces, ellos utilizaban un ritmo un poquito más moderno que lo que la gaita en aquel entonces era lo normal para nosotros, y ahí es donde a mí me llama muchísimo la atención lo que son los guapes. En los años 70, 71, creo que en la primera feria que se hizo aquí en Drano de Oro, lo que en el antiguo aeropuerto, eso es cuando yo por primera vez veo a Los Guacos, es más, no se me olvida el uniforme, no se me olvida la cara de Gustavo, un uniforme de pantalón negro y camisa verde, y también fue una emoción inmensa porque de verdad que yo jamás pensé que eso que estaba oyendo tan, que para mí me fascinó tanto, en aquel entonces cuando oigo el disco ese, lo estoy oyendo en vivo, y me llamó muchísimo la atención, y después fui seguidor de ese entonces, seguidor de los discos cada año que ellos hacían su producción. Sí, en realidad ellos experimentaban mucho ese tipo de estilo con respecto a las influencias de Aldemarro, este, y también practicaban muchísimo lo que era más o menos una tamborera tipo salsa, ya que había después la influencia también de Ricardo, a Ricardo Hernández le encantaba muchísimo lo que es la salsa, y él y yo, y entre Argenín Carrullo, que fue el que fue Argenín, creo, si no me equivoco, el que introdujo las tumbadoras, las congas en Los Guacos, entonces ellos estuvieron, y han tenido y tendrán, y las diferentes etapas, porque vi en la etapa, vamos a decir nosotros, de la caeta modernizada, que tenía mucho que ver con Aldemarro, porque era una música que musicalmente, contada musicalmente, se tendría como un grupo, un grupo avanzado, un grupo avanzado, utilizando lo que es la tambora, lo que es la charraca, en ese estilo. Para, para mí particularmente, este, había un número que se trabajaba más que todo, con efectos, tanto la guitarra, que la canto caballero franco, con el guagua, hacen efecto con, con la guitarra, como si, como si un avión estuviera partiendo de la pista, y eso, claro, tenía mucho que ver, con lo que digo yo, que, si se oye el tiempo de la tambora, era un tiempo de, 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 de boropo, pero, pero con un contraste, de lo que es la gaita modernizada, lo que ellos, innovaron, lo que ellos buscaron, el estilo, de una gaita que se le daba, como, más belleza, como, le, le, más, más, más matices, con respecto a, a la, a la gata tradicional, que ellos y que muchos grupos traían, esa es mi, mi forma de, de ver. Bueno, a mí me encantaba muchísimo porque para mí era, ¿qué te digo yo? Una sorpresa más, cada año que yo estaba introduciendo instrumentos que no tenían nada que ver, a mí me llenaba la atención, me llamaba la atención porque ellos no metían el instrumento por meterlo, sino que lo hacían con un concepto bien calificado, hay grupos que a veces, bueno en aquel entonces, en los años 70 hubo después muchos grupos que quisieron hacer quizás lo mismo en los huacos porque bueno, tenían esa influencia pero no eran lo que de verdad se debió hacer en aquel entonces, ellos sí, ellos cada vez que metían un instrumento, lo sabían meter, lo sabían hacerlo en los arreglos, al tocarlo, entonces yo siempre estuve pendiente de qué instrumento y qué arreglo del año siguiente iban a tener los huacos, porque fui uno de los, y soy uno de los que toda la vida, y me gustaron siempre los huacos, más que todo por esa innovación que toda la vida han tenido, yo por ejemplo, estando antes de los huacos, estuve con un grupo llamado Santanita, donde ya en los años 73, 75 por ahí, que estaba ya Ricardo Portillo, ya era otro tipo de estilo de los huacos, vamos a decir que un poquito más comercial, con respecto a lo que es la gaita, comercial en el aspecto de que ellos buscaban una gaita modernizada, pero también una gaita que tuviera en el público una aceptación popular, yo sé que el huacos trabajaba muchísimo con los experimentos, y más aún, que ellos estaban demasiado avanzados con lo que de verdad, ellos podían demostrarle al público lo que ellos estaban haciendo, estaba muy avanzado, o sea, a mí vernos, cuando ellos entran en la etapa del año 75, yo estoy con Santanita, tuve la suerte, de que como ellos, ellos sabían que a mí me gustaba mucho, y tenía mucha influencia, y tocando bajo con Santanita, tuvimos mucha influencia de ellos, ellos me llamaban a mí para, a veces y de vez en cuando, hacerle suplencia, o a Nero Franco en la guitarra, o a Carlitos Sánchez en el bajo, y eso a mí me llenaba muchísimo más, y conocí un poquito más, de lo que ellos estaban haciendo en los arreglos, cuando iban a grabar, cuando estaban ensayando, todas esas cosas. Mira, este, cuando yo entro, en el año 79, 80, ellos venían con el mismo estilo de lo que era María la Bollera, de lo que era un aumento del negocio, ya venían con la salsa de Ricardo, con Argeni, con el mismo Gustavo, con este, que nadie se mueva, que Huaco, hay otro número que ahorita no me acuerdo, pero en la parte de los 80, cuando yo entro, acuérdate que en los Huaco hubo una división en ese año, donde todavía estaban Ricardo Portillo, Simón García, estaba José Luis García, estaba Zábado Bagnieri, estaba, el otro era Carlitos Sánchez, que era directo musical, y entonces ellos traían ese estilo, y estaba un poquito, como vamos a decir, un poquito, enfrascado en que no se debería haber, o sea, no debe salirse de lo que ellos estaban haciendo, pero hubo un problema, que no tiene nada que ver con esto, que ellos se salen de los Huaco, y entra entonces, la batería, en los años 80, donde le da un vuelco a lo que es el estilo de lo que es Huaco, otra etapa más, o sea, otra etapa más de lo que traen ellos. Te hago acolación de todo esto, porque cuando ese estilo nuevo que se encarga Ricardo Hernández de hacerlo, entre el 80 y el 85, es cuando yo de cuatro paso al bajo, y hacer coro, pero como ellos sabían que yo venía cantando con Santa Anita, eran gaitas románticas, yo me acuerdo que yo canté un número de Ricardo Hernández, que se llama María, era una música romántica, y canté también, creo que en el entonces, como un viancico, algo así, ahorita no me acuerdo, entonces fíjate, si yo vengo con los románticos, sigo con los románticos, con los Huaco, hay una etapa, entre lo que es el 80 y 85, llevando lo mismo de la música, de la gaita romántica, cambio el estilo de lo que es salsa romántica, que en aquel entonces, que se cantaba mucho, con un número que se llama Quiereme, y lo canto como número romántico, pero tipo santa, ya la gaita la había dejado, por decir, lo que es un número llamado Vida de Ricardo Hernández, y un número que se llama Las Maletas, que también era ese corte romántico, entonces vamos cambiando, ya la gaita no, porque ya los Huaco se están yendo un poquito más a lo que era la salsa, un poquito más de movimiento con la tamborera y eso. En el año 85, drago ese número, y en el 86, como todo, como todo, bueno, nosotros tuvimos en un tiempo, en muy buena época, que para nosotros fue una época de oro, lo que es los años del cepilladero, pastelero, cigarrito, café y esas cosas, y tuvo un bajón, como todo grupo. Llegamos al año 86, donde de verdad tuvimos un bajón también bastante grave, con respecto a lo que hemos traído, por la salida de Amílcar, que a pesar de todo, bueno, él era el que imponía a... Y Ricardo, ¿qué se lo hizo? Y Ricardo, y no, y Gustavo, fue cuando entonces Gustavo cobe la rienda, vamos a decir así, porque él grababa su número y se oía y todo, pero ahí vamos a decir que el que prácticamente pegaba los números fuertes era Amílcar. Cuando llegamos entonces al año 86, se va a Amílcar, y en el 85 todavía se mantiene un poco de popularidad de los Huaco con el número de A Comer. En ese año, se va a arriesgarlo. Entramos en el 86, bueno, ya te puedes imaginar, o un bajón fuerte, nos equivocamos, del número de promoción. Pero vi este es lo que yo estoy viendo. Hay una secuencia de los números, ¿no? Hay una secuencia de lo que yo estaba cantando. Llego a cantar hasta un número del año 86, que era avisos clasificados, y era un experimento, no solamente como ese número, sino como todo lo que estábamos haciendo ahí, como Margarita Bay, que no fueron los números quizás más indicados, pero había que hacer algo diferente por lo que estábamos trañendo. Bueno, pero gracias a Dios pasamos ese año que Agua de Cristal, que iba a ser el número, vamos a decir que era el número fuerte, bueno, nos equivocamos, pero solo fue fluyendo Agua de Cristal, que hasta ahorita ha sido un número, y seguirá siendo un número de los más bravos que ha hecho Huaco, tanto arreglo musical como ejecutado por Gustavo. En el año 87, nosotros no damos cuenta que el merengue estaba entrando tan fuerte, turnamos con la gente de Wilfrido Vargas, y dijimos que algo teníamos que hacer para buscar la estabilidad de la que habíamos perdido, pues cuando viene el Zapatero, cuando vienen los Calixos, y a Neguito se le ocurre hacer un discúlpame, pero perdóname, un merengue suave. Traíamos también en aquel entonces la cubana, toda esa fiebre de lo que es el merengue. Vamos a grabar el merengue, tipo Huaco, pues vamos a hacer un merengue, pero con una mezcla de lo que normalmente los Huacos siempre han hecho. Bueno, y ahí comienza entonces esa cuestión de lo que es el merengue conmigo, particularmente que al año siguiente trabo entonces cuatro estaciones. Y así sucesivamente, el estilo de, por ejemplo, de lo que es el merengue entre el año 87 y 88, fue para mí muy importante porque de veras que era un número que a pesar que no se le dio publicidad y no se le dio, ellos solos fueron fluyendo y se fueron conociendo, no como un zapatero ni no como los números que se grabaron con los artistas, que en aquel entonces se grabaron con Ila y Mez. Y fuimos mezclando tanto el merengue con ese tipo de música como el número que grabó Gustavo, que fue el disco que grabó con Kiara, con Kiara. Ahorita no me acuerdo, ahorita de verdad los títulos no me acuerdan, pero sí hay un movimiento de merengue con, con el merengue suave, con el ritmo de guapo que también gustó, porque era algo que tenía que ver mucho con lo que estábamos haciendo. Y se le ocurrió, por último, en el año 96, a Jorge y todo, dar un número que ya había grabado Oscar Ángaro, José Luis García, Amor de Primavera, y que en cierto modo tiene tanto de un merengue suave como otro tipo de ritmo que los muchachos de los guapo lo introdujeron dentro del ritmo. Y hasta ahorita, pues. Ahora grabé, perdóname, ahora grabé con Son Guasol, un merengue que lo compuse yo, que era un número que no tenía nada que ver con el merengue porque era un fox, pero con la ayuda de Amilcar, a Amilcar le pareció, mira, esto se puede llevar a merengue, no puede ser así, bueno, machar, y salió lo que, el amor en la cabaña. Mira, yo diría que, que lo más brujo que ha tenido hasta ahorita en los guapos ha sido el día, el año del 86 con Margarita Valle. Porque cuando se experimentó ese tipo de música, creyendo nosotros que podíamos llegar, llegar al público, bueno, en cierta forma nos equivocamos. a mi forma de verlo, siempre es una opinión muy personal. Pero nosotros conseguimos, a partir del año 87 con el cito, conseguimos lo que llaman el segundo aire, hasta los años, que te digo yo, 89, 90, vamos a decir así, donde después, digo yo, ahí sí puedo decir yo, que hubo, empezaron a haber los cambios un poquito más fuertes. yo pienso que el cambio del año 87 en adelante no fue tanto como después del 90 en adelante. Que sí, que sí he oído más en los comentarios. Concha, mira, a mí me gustan más los guacos de los 80 con Amílcar que los guacos que estamos oyendo. a mí me gustan más los guacos de cuando el zapatero que este año. Algo así. Pienso que la transformación un poquito más fuerte con respecto a los guacos ha sido a partir de los 90 en adelante. Bueno, mira, este, yo creo que la tecnología más que todo hizo que más o menos las cuerdas se apartaran un poquito. porque ya, por ejemplo, tener gente que es lo que hacíamos antes, gente en vivo, vamos a decir, músicos en vivo, era bastante fuerte porque era difícil conseguir personas que pudieran trabajar con nosotros a pesar de que al principio lo hicimos. Pero con los arreglos nuevos porque quienes trabajan, quienes trabajan más que todo con los violines fue Ricardo Ricardo Fernández con lo que es el estilo de charanga llevado a lo que es lo que ha sido siempre o los números que se hicieron en los guacos. Cuando se trabajaba anteriormente en los años 70 con los violines lo estaban metiendo en lo que es la gaita. Yo pienso que después se dejan los violines. En cierto modo se dejan para la música o más que todo movida porque no era otro estilo era otra era otra otro concepto que ellos querían manejar pero cuando tenían que meter los violines lo metían con el teclado ya había la secuencia del teclado y donde muy normalmente ellos quizás suplementaban o complementaban en vez del sonido de los violines con otro tipo quizás se parecía a los violines pero que era un poquito como más llenaba más yo no sé no sé cómo explicarte pero los violines siempre han estado ahí de una u otra forma pero quizás en otro en otro sentido o en otro sonido es que hasta que hasta el día que yo estuve pues normalmente Jorge Luis cuando entra en los huacos que entra como ejecutante ya sabíamos nosotros que era el compositor el músico y todo y que poco a poco fue metiéndose dentro de lo que le llamamos nosotros en la parte de la composición ya sabíamos que él el compositor pero sabes que en los huacos más o menos tú conoces o conociste más o menos porque tú tuviste ahí la manera como hay que entrarle para que uno pudiera participar en eso claro se sabía que Jorgito tenía mucha inquietud y que como ejecutante del bajo tocando muy bueno y cantando y sabes en aquel hecho se nos le dieron la oportunidad como para para expresarse como compositor para empezarse o darle más cancha chance a él y él lo consiguió con los huacos él más que todo componía componía quiero decir letra música y después foco a foco con Juan Carlos Sala que es el que más vamos a decir en el directo musical ha sido directo musical por mucho tiempo y el que ha arreglado dentro de los dentro de los huacos cuando le entra yo vuelco con respecto a sus posiciones porque las posiciones tenían otra tendencia quizás más más profunda sin quitarle mérito a las demás composiciones pero tenían un estilo muy particular de Jorge y bueno este ese fue un nuevo cambio verdad que a los que a un grupo le gustaba y a otro grupo no le gustaba pero a mi modo de ver y muy personal creo que eso ha sido uno de los cambios más fructífero que ha tenido en este en ese renglón lo que es composición los huacos por el vi yo lo considero un aparte de compositor ejecutante un buen músico este y un buen arreglista yo creo que el cambio del hacia lo que están haciendo los muchachos es más que creo que todo todo este cambio y todo lo que están haciendo todavía tiene mucho que ver con tiene que mucho mucho bueno yo pienso de que lo que siempre ha querido decir gustavo es que lo que se hace cada uno o dos años del cambio de lo que hacen en la investigación normalmente yo siempre hacer eso es lo que se define como guapo porque ningún grupo quiero decir con los cambios que se han hecho en la etapa que ha pasado en los huacos no ha habido otro grupo que haga lo mismo cuando se hace un merengue digo yo cuando se hace un merengue con los huacos no se parece un merengue a los huacos un estero dominicano cuando se hace una salsa a este que hacen los huacos se parece pero tiene una mezcla de lo que es huacos de lo que los mismos muchachos participan y hacen de que sea diferente la diferencia de lo que de lo que hacen los muchachos en comparación a los demás géneros lo defino yo como huacos por eso es que yo digo y lo digo hace mucho tiempo cuando los instrumentos musicales lo que es el teclado que trae la batería electrónica que trae vals que trae cualquier cantidad de ritmo hay falta el botoncito de lo que es huacos porque ellos no se parecen a los demás yo lo defino así huacos es un ritmo que no se que te da mucho que ver con muchas cosas pero no se parece no hay no hay un ritmo que diga oye es igualito pues por eso es lo que yo lo defino así y eso como grupo como grupo como grupo musical son versátiles hacerle o demostrarle o enseñarle a personas de afuera a mi me parece un poco difícil porque de hacerle entender ese tipo de estilo que pueda tener un grupo en particular este habría que de una u otra manera no sé explicarle que aunque yo creo que no lo van a entender de un momento dado yo creo que ellos tienen que oír continuamente lo que lo que ha hecho huacos para que ellos puedan tener más o menos una definición de lo que ese grupo ha hecho y está haciendo pero para que ellos entiendan un momento dado así explicarle esto es así esto es así yo creo que creo que se les hace difícil aunque toda la gente de afuera bueno puede ser puede ser pero fíjate que hay muchos latinos que que no han tenido ese problema tienen un solo destino y han y han surgido yo pienso de que cuando la internacionalización que pueda tener en Guadbo es más que todo a nivel de de producción de promotor de de que alguien eh quiera el el producto que de verdad valore lo que lo que se ha hecho durante mucho tiempo porque ya se quitó el mito eso de que no que los guadbo son mucha gente y por ser mucha gente que se yo no no pueden tratados de un sitio para hotel mira los grupos de rock son cuatro personas pero te llevan 40 y 50 personas y te llevan cualquier cantidad de sonido de toda la edad en todas partes del mundo yo pienso que eso a nivel más que todo de 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 promoción de gente que de verdad le eche pierna de hacer conocer el producto como todo producto el saque pero para eso tienen que querer el producto tienen que quererlo de verdad para que eso pueda llegar allá en el embate de que me puede corresponder a mí este parece ser que el carisma no solamente es aquel que toque el bajo ¿no? por lo que por lo que a mí me han llegado a los oídos en la parte mía parece que yo estando con Santa Anita yo también tenía un carisma cantando este tocando la guitarra y que la gente particularmente me lo dice ¿no? no solamente porque tenga el bajo lo que pasa lo que pasa es que cada uno tuvimos un estilo dentro de lo que es guaco dejándote dicho y para este vamos a decir para decirte que Jorge Luis nos tocó bajo con los guapos nos tocó teclado el comienzo tocó un teclado y bajó con carangano pero si Carlito Sánchez este tuve yo estuvo un año dos años el hermano Romero Quintero Nereo Quintero y de esta vino Carlito Fuche entonces yo digo que los estilos han sido diferentes pero cada uno tiene sus yo pienso que su carisma tiene su su llamativo Carlito era el director musical y por su forma de ser por por lo lo jocoso de él también tenía ese cariño en mala forma como tocaba en el caso mío que yo lo que tocaba era cuatro que pasó al bajo por necesidad por ya lo que te conté con anterioridad este bueno se fueron se fue haciendo se fueron haciendo muchas cosas dentro de lo que es la la participación dentro de de lo que estábamos adelante a bailar a tocar el bajo cantar y bailar al mismo tiempo esa fue una de las de las cosas particulares que yo hice porque me salía hacer porque yo quería además de de hacer las cosas con los mismos muchachos de los huacos bueno me salía hacer eso y me gustaba me llamaba mucho la atención lo que hacía Oscar de León y yo buscaba la manera aunque no era un bajo de un baby era un y buscaba hacer quizás hasta mayasaria y todo para llamar la atención carlito el carisma de carlito es tocar bien el bajo este y bueno y por su personalidad también llamaba mucho la atención yo pienso que cada uno tiene su carisma y tiene su particularidad de llamar la atención a cualquier público yo creo que de verdad que todos tenemos nuestras cositas que que nos ayuda a cada uno a que ese ego también se levante chicos mira yo no veo que sea positivo yo pienso de que con respecto a lo que puede puede haber con respecto a mi hijo y a los muchachos o al muchacho que quedaron afuera yo pienso que fue una elección bastante rada de parte de Gustavo no sé si además compartiría Gustavo esa esa opinión con otros más integrantes de los huacos porque yo creo que primero que fue muy apresurada yo pienso que a lo mejor es por el problema que tenía Gustavo Gustavo en aquel entonces estaba pasando vamos a decir un momento difícil hasta me llegaron hoy es que estaba deprimido y todo porque mira cuando se le salen los muchachos él se vio prácticamente solo con otros compromisos que no tenía que hacer tenía que ser y no lo podía hacer la parte de mi hijo yo me acuerdo que antes de que los muñecos se fueran de los huacos o sea en el sitio o sea este Luis Fernando ya se había ido ellos le dijeron a Gustavo de que por qué no metía a su nisito a los huacos ya que su nisito había grabado allá en el estudio de los huacos y no lo hacía mal pero entonces la única objeción que tenía el único que estaba en desacuerdo de que entrara su nisito dentro de los huacos era el mismo Gustavo porque él decía que su digno era un muchacho que cantara que soñaba y había mucha gente que le decía pero bueno pero aquí se le enseña si está comenzando aquí se hace aquí las personas que hemos pasado por los huacos no han sido la este o sea quiero decir que son las estrellas y mucho menos sino que se hacen precisamente porque es que los huacos es una escuela y los que están ahí hemos pasado por todas esas cosas pero bueno él decía que no se salen los muchachos y cuál es la salida de él cuál es la salida de él buscar tres muchachos que pudieran tener una buena imán y en este caso cae el mismo pues yo inocentemente inocentemente escuchaba entra su nis entra el otro dos muchachos entra los dos muchachos y le hace la publicidad y le hace cualquier cantidad de cosas imagínate cuando fue muy sorpresa cuando después de diez toques diez toques que se hicieron que se hicieron con los huacos le dijo que bueno que ellos no es bolserano que ellos prácticamente que no servía pues no yo pienso que si la mira huacos toda la vida ha tenido un angelito o unos angelitos nosotros hemos pasado o bueno cuando yo estuve pasamos cosas muy difíciles y yo pienso que también eso lo va a pasar a pesar de todo a pesar de todo porque ya te digo que el el problema fue directo fue con mi hijo y yo podría decir aquí no no eso no va yo tampoco me puedo engañar ellos van a falsar y esto lo tienen esto tiene que pasar porque tienen que saber manejar la situación Gustavo 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 tienen que ser un poquito menos objetivo por su idea es lo que tiene que pensar en el grupo como siempre ha pensado como toda la vida ha pensado que no se ciegue de ahora muchas veces podrá tener su idea y todo pero él tiene que pensar en los huacos como toda la vida ha pensado y yo pienso que ellos van a superar eso y más de hecho se pensaba de que a lo mejor no iban a tener todo que en los meses de octubre de diciembre bueno y ha sido todo lo contrario ha sido muy bueno Gustavo tiene que prepararse para eso Gustavo tiene que preparar muy bien a los muchachos él piensa que dejar de promocionarse él se le va a venir abajo se le va a venir abajo los huacos no yo pienso de que él tiene que pensar muy bien porque de verdad si en un momento dado ni yo lo quiera él desaparece o tiene un accidente y no puede salir a escena a ningún toque ya él tiene que estar preparándose hace mucho tiempo a que las personas lo van a suplantar lo que está con él él no puede todo el tiempo pensar no que el año que viene voy a retirar no que el año que viene no él tiene que darle a pesar de las experiencias que le ha tenido que le ha dado muchas chances a otras personas él siempre está presente ahí y todo el mundo lo conoce todo el mundo o sea la imagen prácticamente y el pilar que toda la vida hemos salido nosotros ha sido él pero él ya tiene que estar ya debió pensar hace mucho tiempo a pesar de todas las cosas que le han pasado él debe estar pensando ya en eso en tener gente que lo suplante que le dé oportunidad y que tenga muy buena muy buena imagen para que cuando él no esté la gente entienda de que ya él no puede estar y que y lo demás pueden hacer el trabajo innovación este evolución y yo digo que felicidad en sumin mis tres palabras TRIBOTAS TRIBOTAS